Tema huelgas chicos, las huelgas, ya parece que van llegando a su fin, le he dado aquí ya directamente, ya parece que las huelgas van llegando a su fin porque habéis visto que en los últimos vídeos en donde he hablado de las huelgas me parece que fue en el tema de The Marvels y en el tema de, la última vez creo que con algo de Niada Costa y también en el tema de, es que ahora ya sabéis una de las últimas, es que si estaban en huelga los guionistas, quien iba a escribir historias LGBT, nadie, no había nadie escribiendo historias LGBT y eso no puede ser, bueno he dejado un comentario fijado en esos vídeos porque precisamente el día anterior, o sea el día que yo grabé esos vídeos, se estaba hablando y todos los artículos decían que la huelga no tenía, no tenía expectativas de acabar, vale, y estaban todos diciendo de que se prolongaría incluso hasta finales de septiembre o principios de noviembre las nuevas negociaciones o que incluso que muchos, en muchos casos también se decía que no querían negociar nada y que ya no se iban a presentar ni que se iban a reunir ni nada, sin embargo justo al día siguiente de yo publicar esos vídeos, se reúnen y hoy se han reunido, ayer y hoy, se han reunido los sindicatos con los CEOs, vale, con David Zaslav, con Bob Iger y todos estos, vale, entonces ahora mismo probablemente en este mismo momento y ayer a esta misma hora estuvieran dialogando y conversando y en breve estos días nos iremos enterando sobre qué acuerdos han llegado porque obviamente yo dejarme que, dejarme que me lo crea, dejarme que crea que es por The Marvels, dejarme que crea que hay por ahí alguien intentando interceder en las negociaciones para que se pueda promocionar la peli de The Marvels que saben que va a ser un fracaso y si Brie Larson no se pone a decir tonterías por las entrevistas y por los medios de comunicación y las revistas y las webs y entrevistas en Hollywood Reporter y en entrevistas en Vanity Fair y en todas estas mierdas de webs, pues probablemente la película nadie se acuerde de ella y nadie la vaya a ver, así que necesitamos urgentemente a Brie Larson diciendo tonterías en la televisión, por favor, por favor, además ya llevan mucho tiempo también los programas de Late Night, llevan muchísimo tiempo sin emitir, incluso haciendo streamings entre ellos, o sea, haciendo, el otro día vi que habían hecho un directo Jimmy Fallon y todos estos juntos, un directo rollo en StreamYard, ahí para la gente. Bueno, está bien, el caso es que por ejemplo a Drew Barrymore le ha ido mal porque Drew Barrymore dijo que ella podía empezar su programa sin contar con el tema de, con el tema de los guionistas y tal, pues me imagino que contando con otros guionistas que no estuvieran afiliados a los sindicatos o, pues yo que sé, pues improvisando alguna cosa, pero le afunaron fuertemente, hizo un vídeo de perdón, vale, de pedir perdón, pero luego lo eliminó, así que no sé qué significa y no sé si finalmente el programa de Drew Barrymore ha logrado salir al aire de nuevo. El caso, pues sí, ya se han reunido y este es la noticia de que se están reuniendo en este mismo momento y es muy posible que en breve, ojalá, por favor, empecemos a ver la promoción de The Marvels. La necesito, la necesito, necesito que se promocione The Marvels, necesito, como el aire que respiro, que se promocione Blancanieves, por favor, por favor, necesito a Rachel Sayler diciendo cosas, necesito a Brie Larson diciendo cosas, mi contenido se basa en eso, no podéis dejarme así, tenéis que ya llegar a un acuerdo, Bob Iger, por favor, hazlo por los antiprogress, nosotros necesitamos a esta gente diciendo tonterías y sobre todo, y lo más importante, escribiendo nuevas temporadas, la nueva temporada de Seahulk, necesitamos verla, necesitamos la nueva temporada de Seahulk, es así. Bueno, venga, vamos allá, vamos a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que plantean estas nuevas negociaciones. Vamos allá. Dale, Leti. Leti, ahí. CEOs de Hollywood se reúnen con guionistas para acordar solución definitiva de la huelga. Ya se está escribiendo un nuevo episodio en el largo camino de la huelga de escritores en Hollywood. La huelga de guionistas se mantiene y ahora se revelan los trazos de una posible ventana de salida. A través de The Hollywood Reporter se informa que los directores ejecutivos de los estudios más importantes de la industria estadounidense se reunirán con los representantes del sindicato de guionistas para ver por una resolución definitiva al conflicto que tiene a las productoras paralizadas desde hace meses. Vamos a ver qué pasa. Este miércoles, en punto de las 10 de la mañana, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, el director ejecutivo de Warner Brothers, Discovery, David Zoslov, el co-director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, y la presidenta y directora de contenido de NBC Universal Studio Group, Donna Limely. Por cierto, por cierto, si queréis saber, importante que se me olvida deciros, si queréis saber todo lo que hay detrás del tema de las huelgas y un poco el análisis de, digamos, de la gente que no empatiza, o sea, ahora mismo creo que fue, no me acuerdo qué medio fue, ¿vale? Todo esto lo tenéis y por eso os lo recomiendo que lo veáis, que veáis el último vídeo de Nerdrotic, ¿vale? Ir, por favor, a ver el último vídeo de Nerdrotic en donde se cuenta, por ejemplo, no me acuerdo qué medio fue, ¿vale? Pero que hicieron una encuesta general a la población y que básicamente el problema, o sea, el tema de las huelgas de Hollywood era el problema número 70 de preocupación de la gente. Estaba en el puesto número 70. O sea, la gente no está empatizando con el tema de las huelgas y aunque hay otros medios que han publicado encuestas, no me acuerdo quién fue, pues uno grande, no sé si fue The Hollywood Reporter o alguno de estos, publicó una encuesta en la que decía todo lo contrario. Decía que el 70% de los encuestados estaban muy preocupados por la huelga. Resulta que la encuesta era una encuesta telefónica a mil personas y, por ejemplo, para probar la bastada de encuesta esa, Nerdrotic hizo una encuesta en su Twitter, ¿vale? En la que participaron 12.000 personas en donde la pregunta era, ¿te importa la huelga? Y era, ¿sí o no? Y obviamente, pues salió un 96, claramente son la inmensa mayoría, pues seguidores de Nerdrotic que opinan pues como nosotros opinamos de las cosas, ¿vale? Que tienen nuestro sesgo, obviamente, ¿vale? Pero por lo menos su encuesta participaron 12.000 personas, ¿vale? La de, no sé, un gran medio de comunicación, me parece que era de Hollywood Reporter, creo que eran mil personas, una encuesta telefónica, hay que saber qué preguntas les harían para que saliera lo que ellos quisieran en la encuesta. Entonces, bueno, el caso es que en el último vídeo de Nerdrotic se habla sobre todo de el por qué la gente no está empatizando con el tema de las huelgas y con los reclamos de los guionistas y de los actores. Por ejemplo, saca el ejemplo de un actor que puso, no me acuerdo qué actores, ¿vale? No es muy conocido, que puso un hilo en Twitter diciendo que gracias al tema de la huelga, pues había tenido que pedir una moratoria en su alquiler y que como pues los vecinos se estaban apiadando, digamos, los vecinos y el dueño del edificio, como sabe que está en la huelga de actores, pues se apiadaron del chaval, pero que ya hace unos días le habían puesto un papelito en la puerta de que le iban a desahuciar, ¿vale? Porque no podía pagar el alquiler. Entonces, claro, ahí Nerdrotic lo que responde, oye, lo de buscar todo trabajo, como por ejemplo repartidor de Uber o algo así, ¿no se te ha pasado por la cabeza? Bueno, también es algo que hemos estado diciendo nosotros, si tu trabajo no te da de comer, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es no dedicarte a ese trabajo, tampoco pasa nada, es una parte normal del proceso de madurar, ¿vale? Y ahí otro de los ejemplos que pone Nerdrotic es que, por ejemplo, a él cuando todos los encierros de la pandemia, su mujer tiene una peluquería y su mujer tuvo que cerrar la peluquería y no pudo volver a abrirla nunca más y no hay nadie que esté llorando por lo que le pasó a su mujer, ni nadie está reclamando ni luchando porque todos los negocios cerrados en pandemia no hayan podido volver a abrir. Entonces, bueno, es bastante curioso, ¿no? De cómo la gente no está empatizando con esto, si es porque yo creo que la gente percibe que esta gente tiene pasta. Muchas gracias, Black Metal. Muchísimas gracias por tu suscripción. 30 meses, 30 meses toda una vida, madre mía. Entonces, bueno, el caso es que está bastante bien ir a verlo porque habla bastante de todo lo que hay detrás del tema de las huelgas y de cómo hay cada vez más resistencia y es muy bonito el mensaje porque lo que habla en el último vídeo Nerdrotic es que se han estado juntando con gente de todo el mundo, ¿vale? Con gente que opina que la industria del entretenimiento está completamente secuestrada por el wokismo y que se han juntado y que probablemente salgan muchos, bastantes proyectos nuevos de personas que se han juntado para trabajar en nuevas historias y en nuevas cosas donde el wokismo no exista. Y la verdad que es bastante guay. Ya tenemos el ejemplo de Ripaverse que le está yendo súper bien a Eric Yuli, por ejemplo, con todo su universo de superhéroes que está bastante guay y le da bastante patadas en el culo al progresismo y con lo que los progreses están rabiando a tope porque es un pastón lo que está ganando Eric Yuli con el tema del Ripaverse. Y bueno, hay muchos proyectos, ¿vale? Hay muchos proyectos en camino y la verdad que estaría bastante guay que salieran otras productoras. Yo la verdad es que creo que no se lo van a poner fácil porque la hegemonía pues es la que es, ¿vale? Y yo creo que son gigantes y que tienen muy buenas tácticas y se las conocen porque llevan muchos años en la industria. Muy buenas tácticas para poderle hacer perder la carrera a alguien. Tácticas de difamación. Hemos tenido el ejemplo de un youtuber bastante famoso. No me acuerdo el nombre, no es que no lo quiera decir, es que no me acuerdo del nombre del muchacho al que, bueno, pues el cambio de bando. Antes era muy progre y ahora pues no lo es y ha cambiado de bando y entonces el progresismo le ha acusado ahora de una serie de cosas, ¿vale? Y YouTube le ha cerrado el canal y todas estas cosas. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Pero es bastante importante el caso este ahora. Entonces, bueno, yo la verdad sinceramente que creo que van a salir muchos proyectos y gracias a la huelga van a salir muchas cosas adelante. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Claro, es que recordad que una de las cosas que estuvimos hablando de las huelgas es que están perdiendo muchísimo dinero. Y el tema de Warner era que habían perdido más de 300 millones. Se calculaba ya que habían perdido más de 300 millones de dólares con estas huelgas. Los que antes estaban, estaban ahí súper contentos diciendo que, que va, que estaban ahorrando dinero. Eso lo decía Warner al principio de las huelgas. Ahora están diciendo, bueno, pues en realidad hemos perdido 300 pesos millones, ¿vale? Hoy Weboporo menciona que las negociaciones continuarán el jueves en una nueva reunión. Fue el pasado 21 de agosto cuando la AMP se reunió con los líderes de la WGA para acordar un trato justo. Sin embargo, las conclusiones no fueron positivas. Septiembre está por terminar y surge otro intento para lograr la conciliación. ¿Veremos pronto el final de las protestas? A ver, ojalá, ojalá que, y ya no solamente por eso, sino porque hay gente pues que realmente lo está pasando, lo está pasando mal con el tema. Y ojalá que próximamente veamos cómo se acaba esto y cómo vuelve todo a la normalidad, entre comillas. Pero el tema aquí es que, también, otra de las cosas que dice en el vídeo de Nerdrotic es que probablemente esto acabe por grandes fusiones, ¿vale? O sea que es como lo típico, antes de una gran fusión siempre hay un montón de huelgas. Puede ser, no sé cómo va a terminar la cosa, pero desde luego yo espero que al menos por todos esos trabajadores que ahora mismo están siendo perjudicados, porque claro, las estrellitas están muy guays, están muy guays promocionándose a sí mismos y diciendo lo buenos, lo considerados y lo empáticos que son con los derechos laborales, que ellos nunca han sufrido porque son grandes estrellas, o a lo mejor lo sufrieron al principio, pero desde luego ahora no, y que están ahora mismo, están perjudicando a los más pequeños. Que bueno, que también la solución podría ser buscarse otro trabajo, ¿vale? Como hizo tanta gente que tuvo que cerrar su negocio por el tema de los encierros del COVID, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver si esto acaba. Desde luego, a nosotros nos interesa que acabe cuanto antes todo este asunto, y lo digo totalmente en serio y sin ningún tipo de reservas ni tapujos. Cuantas más promociones hagan, más tonterías dicen y más cosas podemos comentar y reírnos de ellos. Y la verdad es que están tardando ya. Por favor, pensaros bien las cosas, llegar a un acuerdo. Todo es amor, todo es paz, todo es bonito. Seguid con esta mierda. Necesitamos vuestras promociones para poder hacer contenido divertido. Así que nada, chicos, le damos al out. Gracias por ver el video.